¿Qué es una prueba de campo visual? Una prueba de campo visual mide el alcance completo de la visión de una persona. Esto incluye tanto la visión central como la periférica, o lateral. Estas pruebas mapean los campos individuales de los ojos. Las pruebas de campo visual requieren la total cooperación del paciente, ya que él o ella debe comprender la prueba que se realizará y participar en toda la prueba para que el paciente tenga una comprensión completa de su condición. Una prueba ocular que no es tan completa como una prueba de campo visual puede no medir la visión periférica. La visión periférica es el rango horizontal y vertical completo de lo que una persona puede ver. Comúnmente llamada visión lateral, es esa parte de la vista que un paciente no ve directamente sino desde la esquina de sus ojos. El punto de una prueba de campo visual es detectar puntos ciegos, que pueden indicar enfermedades de los ojos. Las enfermedades oculares incluyen daño del nervio óptico, neuropatía óptica, enfermedad de la retina, caída del ojo, exposición, tóxica y daño al párpado interno del ojo, causado por la sobreexposición a la luz. Una prueba de campo visual también puede detectar anomalías en el cerebro que causan accidentes cerebrovasculares o tumores. Estas anomalías no sólo afectan el campo visual, sino que la ubicación del accidente cerebrovascular o el tumor a menudo está determinada por el tamaño, la forma y la ubicación del problema o defecto del ojo. El paciente realiza una prueba de campo visual que cubre un ojo y mira hacia adelante a un objeto objetivo. La visión central y la visión periférica se prueban individualmente. El médico evalúa la visión central del paciente haciendo que se enfoque en una parte de su rostro, como un ojo u oído. Para probar la visión periférica, el paciente también se fija en un objeto, pero se le pide que describa lo que se puede ver desde la esquina de sus ojos. Los tipos de pruebas de campos visuales incluyen perimetría automatizada, perimetría de duplicación de frecuencia, electroretinograma y confrontación. La perimetría automatizada hace que el paciente se fije en una fuente de luz para que se pueda probar la respuesta a la presencia de objetos en diferentes áreas de vista de campo. La perimetría de duplicación de frecuencia implica el uso de barras verticales de colores para parpadear a altas frecuencias. Si el paciente no puede ver las barras, puede haber daño en el nervio óptico. Un electroretinograma mide cómo responde un paciente a los estímulos intermitentes, y el electrodo puede detectar el grado de sensibilidad de la retina. Una retina demasiado sensible puede ser un signo de una enfermedad ocular. El tipo principal final de prueba de campo visual es una prueba de confrontación. Esto prueba la visión periférica moviendo un objeto alrededor del marco de visión periférica de un paciente para probar la velocidad de respuesta.